El fortalecimiento de las capacidades para enfrentar huracanes, intensas lluvias, sequía, así como otros eventos de origen sanitario, centrará las acciones este fin de semana en Cienfuegos durante la realización del ejercicio Meteoro 2017. Desde el 2 de mayo se realizan actividades en el territorio para disminuir las vulnerabilidades. Con ese objetivo, los consejos de defensa municipales han realizado opciones de control, reparación de redes, limpieza de zanjas, obstrucciones e higienización. Este será un fin de semana de cohesión en los consejos de defensa, días de vital importancia para minimizar los riesgos y salvaguardar la población y la economía.